Las autoridades investigan la muerte de un hombre identificado con el apellido Esteban de 30 años, que perdió la vida dentro de uno de los módulos del CAI Antonio Bastida de Paz en Palmares de Pérez Ledón, esto tras una riña. La directora de la Policía Penitenciaria explicó que el hombre presentaba golpes de consideración. Recibimos una alerta convivencial en uno de los pabellones del CAI Antonio Bastida de Paz. Se trató de una riña entre varias personas privadas de libertad y de inmediato se da una intervención policial para devolver la convivencia al espacio. Sin embargo, en el abordaje se determina que hay una persona víctima que presenta varios golpes y lesiones en su integridad física. Llamamos de inmediato a las autoridades médicas, quienes se presentaron con prontitud al espacio, haciéndole maniobras de reanimación con resultados infructuosos, por lo que se declaró fallecido en el lugar y se declara escena del suceso. El caso, en este momento, se encuentra en fase de investigación para determinar a los responsables del hecho. Se alertan a las autoridades judiciales para la intervención y acciones propias de las autoridades judiciales. Al día de hoy nos encontramos colaborando con las autoridades judiciales para identificar la causal del incidente, así como las personas responsables de la fatalidad. La persona víctima se trata de una persona con amplia trayectoria carcelaria, teniendo fechas de ingreso al sistema penitenciario desde el año 2014. Se conoció que el fallecido estaba descontando una pena de año y cuatro meses por el delito deportación ilícita de armas.